Y hasta aquí ya se encuentra con nosotros, él es Rubén Dueñas, de The Street Autoseos. ¿Cómo estamos Rubén? Buenos días. Buenos días Pepitón, mira muy contento una vez más en esta linda mañana, muy buena introducción, ¿no? Aquí andamos con todas las ganas, toda la energía, como siempre, trayéndole las especiales, nada más y nada menos que 8 Street Autoseos, la esquina de la ojo, ahí estamos en la pura esquina, en el puro semáforo de la 8 Street Avenida Magnolia, en el ciudadano Pepitón. ¿Y a ti cómo te ha tratado la semanita? ¿Bien? Pues bien, fíjate, ahí disfrutando el frío, toda la cosa, andamos bien enchamanados. Qué bueno, qué bueno. Hay que aprovechar ahorita que hay frío, ¿no? Sí. Y nosotros, el frío de nosotros es una, no es nada comparado allá para el norte del país, ¿verdad? Allá sí, allá sí. En el sur de México. También. Está la cosa todavía fría. Sí, sí. Así sí, que aquí hay una chamarrita delgadita y algo con eso, pero de todos modos hay que disfrutarlo porque se nos acaba pronto y luego se viene el calorcito. O sea, brozón, ¿verdad? Así es de que, pues como siempre, mi estimado, trayendo las buenas especiales. Antes que nada, me gustaría mandar saludos a algunas personas que nos dieron la oportunidad de obtener su negocio realmente la semana pasada. Algunas de ellas fueron el señor David Pérez, fíjate que andaba buscando una SUV. Llegó a la skin del ahorro y se compró una 2016 Honda CR-V, muy bonita, gris oscura. Así es de que un saludo para él. Ya anda muy contento ahí en su 2016 Honda CR-V. Y también para el señor Víctor M. Saldaña González. Se compró un 2015 Ram 1500 4x4, cuatro puertas, muy bonito, negro. Está muy eminente el pica. Bueno, así que un saludo para ellos y todos los demás también que nos dieron la oportunidad. Y todos los que andan pensando todavía en comprar un vehículo, sabemos que vienen los reembolsos de impuestos. Así es de que es un momento muy bueno para comprar vehículo ahorita, especialmente si quería utilizar su reembolso de impuesto para que le quede el pago más bajo, financiar menos, para que le den mejores términos de financiamiento con el reembolso del impuesto porque va a tener equidad al poner un buen enganche. Así que aproveche, aproveche su reembolso de impuestos con un vehículo de alta calidad de 8-0 Autoseos. Ya sabe, ahí estamos en la pura esquina, en el puro semáforo de la 8-0 Avenida Magnolia. Enseguida el AutoZone, no tiene pie, no nos confunda. Estamos ahí de lunes a viernes de las 8 y media de la mañana a las 8 de la noche y sábados de las 8 y media a las 6. Así que estamos ahí bastante tiempo durante la semana y también el sábado ahí estamos hasta las 6 de la tarde. Y si nos tenemos que quedar un poquito más, no se preocupen nomás, llámenos al 928-783-9462, 928-783-9462 y ahí lo podemos esperar también. Así es de que ya sabe. También toda la gente que nos está escuchando, que anda en trabajador ahorita, me imagino que mucha gente anda ahorita echándole todas las ganas, todos los kilos y si nos están sintonizando, pues hay que mandarles un saludote a todos ustedes, a toda esa gente que anda en el campo ahorita echándole todas las ganas también, ganándose el pan de cada día. Hay toda la gente de todos los valles aquí, tan bonitos que tenemos aquí alrededor de Yuma, el Valle Mexicali, toda su gente por allá, todos los guidos, también para San Luis, Colorado, San Luis, Arizona, mi gente de San Luis, Arizona que nos escucha, tenemos muchos clientes de San Luis, Arizona, un saludo para todos ustedes, Somerton también, toda esa gente de Somerton, Gazen, claro que sí, y acá para el este, Don Valley, Walton, Dayland, Tacna, un saludo para todos ustedes y esperemos que estén teniendo una muy bonita y agradable mañana. Así que agarren lápiz y papel, mis estimados, porque ahí vienen así calientitas, recién salidas del horno. Eso, ok, ladies and gentlemen, boys and girls, ¿están listos? Yo estoy listo, agarren lápiz y papel, porque aquí están las horas especiales de la Street Auto Sales. ¡Buenos! 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 Claro que sí, Pepetón, pues mira como es costumbre, traigo a ustedes por 8 Street Auto Sales, las 8 especiales, aquí en Rueda Amigos, después de las 8 de la mañana, la primera 2015, Chevrolet Spark, modelo LT, alguien que anda buscando un buen vehículo y al alcance, por supuesto, este está ideal para ustedes, escuchen bien, tan solo $7,995, ¿escuchó bien? $7,995 o pagos desde $189 dólares por mes. Así que apresúrese antes que se lo ganen. El siguiente, 2020 Nissan Altima 2.5S, muy bonito, platicadito, así como el color de la gente 07, viene con sus respectivas ventanas somadas. Así es, mis amigos, recuerden que en la esquina del ahorro le damos palerizado gratis y este no va a ser la excepción, impecable, pocas millas, todavía tiene garantía de fábrica, huele a nuevo todavía, venga y aprovechalo por tan solo $24,495 o pagos desde $339 dólares por mes. El siguiente, 2020 Nissan Pathfinder modelo SV, muy bonita para toda la familia, tercer asiento, doblado y crucionado, también huele a nuevo todavía, también anda buscando dueños, así que venga, toque la caricia y la siéntese en ella, patea las llantas, haga lo que tenga que hacer, pero venga a la esquina del ahorro antes que se la ganen o llévaselo por tan solo $28,895 o pagos desde $399 dólares por mes. El siguiente, pede en ojo y pade oreja, así me salió, le llegó la super especial de la semana, escuchen bien, 2010 Jeep Liberty Sport 4x4, está muy bien, vengan a aprovechela por tan solo $5,995, escuchó bien, tan solo $5,995 al contado, venga y aprovechela antes de la gane, después me digan que no lo avisamos. El siguiente, 2020 Nissan Altima 2.5, este es otro 2020, pero este es un blanco perla, muy bonito, se mira muy elegante, muy eminente, así de que venga al país, también viene con todas las amenidades, también viene con ventanas eléctricas, usuarios eléctricos, cámara trasera, bueno, una infinidad de cosas que aquí nos podemos pasar toda la mañana hablando de él, es mejor que venga a la esquina del ahorro y haga un apoyo de manejo sin ningún compromiso, o lléveselo por tan solo $24,495 o pagos desde $339 dólares por mes. El siguiente, 2016 Kia Sedona, modelo LX, negra, muy bonita, para todos los que usan, va del carro, esta está ideal para la familia, también viene con doble de concesionado, tercer asiento, puertas eléctricas, está ideal para la mamá que lleva a los niños al soccer, bueno, para llevar ahí al tío, a la tía, al suegro, a la suegra, qué sé yo, esta está muy ideal para la familia, muy confortable, venga y aprovechela por tan solo $18,995 o pagos desde $303 dólares por mes. El siguiente, 2017 Honda y Sonata, modelo Sport, muy bonito también, blanco, perla, también viene con todas las ventanas, también viene con todas las amenidades, venga y aprovechela, ande buscando dueño, quién dijo yo, por tan solo $18,995 o pagos desde $303 dólares por mes. Y ya para cerrar con broche de oro, la octava especial, traído ustedes por 8 estrellas toseos, donde le ofrecemos bueno, bonito y más barato, claro que sí, 2019 Nissan Rogue SL, la que viene con todas las amenidades, la perrona que viene con piel, quemacoco, navegación, cámara trasera, viene con cámara de 360 que puedes mirar de todos los lados, así es, está muy eminente, alguien que ande buscando, qué sé yo, un ejecutivo, un realtor, un doctor por ahí que quiera apantallar, alguien que quiera agarrar novio o novia, está ideal para ustedes, por tan solo $30,995 o pagos desde $428 dólares por mes. Pues ahí quedaron mis amigos, las 8 especiales de 8 estrellas toseos, recuerden que estamos en la pura esquina, en el puro semáforo de la 8 Street y Avenida Magnolia, enseguida la AutoZone, no tiene pierna, no se confunda, recuerden también que seguimos con planes de financiamiento con cerro de enganche, así es mis amigos, si califica tenemos planes de financiamiento con cerro de enganche y tenemos planes que su primer pago no sería hasta 90 días, así es, escuchó bien, así que tiene bastante tiempo para dar su primer pago, así que venga, aproveche que los bancos están prestando muy bien ahorita todavía, especialmente si anda buscando un vehículo de alta calidad certificado por Carfax, ya sabe dónde lo puede encontrar, aquí en 8 Street Altos Seos, recuerden preguntar por su reporte de Carfax cuando venga a la esquina de la Oro, así es, ahí le vamos a mostrar todo el historial del vehículo, dueños que ha tenido, servicios que le han dado para que compre con confianza, así que ya lo saben mis amigos, también no se olvide seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, ahí en YouTube, suscríbase a nuestro canal, ahí háganos like de vez en cuando en las redes sociales para que se mantenga informado y también si se suscribe a nuestro canal de YouTube en 8TH Street Altos, le van a salir todos los videos que ponemos, información muy informativa, que sabemos que le debería en un futuro próximo cuando esté listo para comprar su próximo vehículo, así que lo saben, visítenos ahí en nuestras redes sociales, 8TH Street Altos, y háganos like de vez en cuando, para que les salgan ahí los vehículos que van llegando, gente que está comprando y un poquito de todo, así es que, o también en nuestra página web, recuerden es el www.yuma8thestreetartos, yuma8thestreetartos.com, ahí también estamos las 24.7 en nuestra página web, tenemos una novesita que puede chatear con nosotros, cualquier pregunta, ahí nos pueden mandar con la novesita la pregunta, si desea llenar una solicitud de crédito, también lo puede hacer ahí directamente con nuestra página web, nosotros nos encargamos de recibir la notificación, que ya tenemos su solicitud, y hacemos todo el proceso para que cuando usted llegue, ya nomás llegue por su vehículo, y a disfrutar ese nuevo vehículo que tanto necesita, o que tanto desea, así es mis amigos, recuerden también que si tiene un vehículo carcancha cambio, le deba o no le deba, camine o no camine, no se preocupe, denos una oportunidad de hacer una evaluación, le vamos a decir, como lo podemos sacar de esa carcancha, que ya está enfadado, lo deja tirado, tiene que pumpear de dos, tres veces, que se yo, mejor déjese batallar, no hay necesidad de que batalle, y venga a la esquina de la ojo, y llévese un vehículo semi nuevo, de alta calidad, certificado por Carfax, así que ya lo saben, venga, denos una oportunidad de hacerle una asesoría también, a su situación de crédito, si tuvo problemas en el pasado, no se preocupe, no pierde nada, no le vamos a cobrar por decirle, como lo podemos ayudar, a que obtenga su crédito, si no podemos en ese momento, le vamos a decir, que son los pasos necesarios, que tiene que tomar, para que en un futuro próximo, lo pueda hacer, así que ya lo sabe, visita la esquina de la ojo, también si tiene un vehículo, aunque no quiera comprar otro, aunque no lo quiera dar de dentro, nomás quiere deshacerse de él, también le compramos su vehículo, recuerden que seguimos comprando vehículos, si tiene un segundo o tercer carro, ahí nomás está empolvándose, y se quiere hacer de él, aunque le deben el vehículo, tráigalo a la esquina de la ojo, le hacemos una evaluación, vamos a ser muy justos, en el número que le vamos a dar por su vehículo, y si llegamos a un acuerdo, nosotros nos encargamos de pagarle el vehículo, y hacer todo el proceso, para que ya no esté a su nombre, así que ya lo sabe, si quiere deshacerse de un vehículo, venga a la esquina de la ojo, para decirle, si se lo podemos comprar, y cuánto le podemos dar, no pierde nada, así que ya lo saben mis amigos, recuerden que estamos ahí en la pura esquina, de la 8 Estudio Avenida Magnolia, yo un servidor Rubén Dueñas, y todo el equipo de 8 Estudio Autos Eos, para atenderle como usted se merece, en su idioma, ahí estamos al pie del cañón, para atenderle en su idioma, así es de que, no se lo olviden, 928-783-9462, y visítenos en línea, en www.yumaacelarro.com, y antes de irnos, no se nos puede olvidar, decirle que mencione, que me escucha aquí en Radio Amigo, con el pepetón, y le vamos a dar un descuento adicional, de 500 dolarotes.